Vivimos inmersos en las celebraciones que se están y que se llevarán a cabo con motivo de los 400 años del nacimiento de Murillo y fue bautizado el 1 de enero de 1618. Sin lugar a dudas Bartolomé Esteban Murillo ha sido uno de nuestros pintores del siglo de oro más internacionales, pues ya en vida su obra fue muy demandada por la importante colonia de comerciantes flamencos que residían en la ciudad de Murillo, Sevilla. Precisamente las primeras creaciones de este artista se contextualizan en la órbita de Zurbarán, maestro que dominó la pintura sevillana durante buena parte de la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, la ciudad de Guadalquivir vivió una profunda crisis a partir de la peste de 1649, una enfermedad que viazmó la población y que sacudió las emociones y la mentalidad de los hispanenses. Murillo tuvo la capacidad de transformar la pintura, realizando unas creaciones sacras plenas de ternura, dirigida a unos fieles a un pueblo que necesitaba la colmenciación. Ahí están sus característicos cuadros protagonizados por el Niño Jesús o San Juanito o aquellas otras de la Virgen con el Niño, quien parece buscar nuestros brazos. Maestro del pleno barroco, la vaporosidad, su luminosidad y pincelada suelta le aplicará un tema del que se convertirá en auténtico referente, la Inmaculada. Pero Murillo también supone una excepción en el arte español de su tiempo, dada la dedicación a la pintura de género, es decir, a cuadros protagonizados por personajes populares. Generalmente, niños y pilluelos que en la desgracia de su mendicidad saben disfrutar de un sabroso melón, un mendrugo de pan o unas apetitosas uvas. La sensibilidad de este pintor sevillano parece anteceder los gustos del siglo XVIII del siglo XIX. No es por ello extraño que durante la ocupación francesa el Mariscal Soule incautase múltiples obras de este maestro para llevarlas hasta París. Muchos de aquellos cuadros a día de hoy lucen en diversos museos del mundo. Espero que podáis disfrutar las exposiciones organizadas con motivo de este efeméride. De momento, si queréis conocer más a Murillo, podéis visitar la página web del Museo del Prado y del Museo de Bellas Artes de Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!